Los cuatro accidentes de tránsito que dejaron fallecidos en lo que va del año en Pérez Celedón tienen un elemento en común y es que en todos los casos se registró una salida de la vía. El primer accidente fue en la zona del Jardín de Páramo en enero. Ahí un camión se salió de la carretera y se estrelló contra la montaña. El segundo fue un joven en Barú, se salió de la vía y se estrelló contra una cuneta en motocicleta. El tercer caso fue el domingo cuando un cuadraciclo también se salió de la ruta y terminó en un precipicio, dejando una mujer fallecida. Y el cuarto caso, un hombre que se salió de la carretera en la zona de Barú. Sí, tenemos que respetar más los límites de velocidad, no tener más precaución en las curvas, ya que la mayoría de estos accidentes han sido porque el vehículo no pudo tomar correctamente la curva, por lo cual se sale de la vía y se producen las muertes. Aunque estos cuatro casos trascendieron por la muerte de personas, en la Policía de Tránsito definen como muy común este tipo de situaciones en carretera. Bueno, es muy frecuente, pues este año accidentes con víctimas mortales, han sido los cuatro accidentes que hemos tenido este año con fallecidos en el sitio, han sido por salido de la vía. Sin embargo, esto es un tipo de accidente del cual todos los días un vehículo se sale de la vía. Por suerte, pues son solo daños materiales, pero es normal. La falta de precaución se convierte en un elemento que puede provocar accidentes de este tipo, además de la falta de conocimiento sobre la ruta por la que se viaja. Es algo normal, la gente no tiene precaución, no respeta los límites de velocidad, no conoce la vía y en su mayoría se salen de la vía cuando encuentran una curva muy cerrada y no pueden controlar el vehículo. Sí, principalmente el exceso de velocidad. También sucede mucho, como le decía, que la gente viene a alta velocidad en una zona que tal vez no conoce la ruta. En solo 24 horas en Pérez Celedón fallecieron dos personas en accidentes viales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!